Buenos días a todos, a todas, como no puede ser de otra manera, un día esplendido. Y para nosotros más, porque antes de deciros o daros una pequeña información, sí que me gustaría contar una breve anécdota de estos días, de una señora mayor que me vino y me preguntó, oye, ¿qué vais a hacer ahí? Que me han dicho que vais a poner una placa en memoria de, por estos años de la pandemia. La mujer llevaba su razón. Lo importante es que era una mujer mayor y me cogió el brazo y apretándomelo me dijo, pues dice, me gustaría una cosa, sobre todo bendícelo. Y esto, pues verdaderamente se nos quedó grabado. Idea llevábamos de bendecirlo. ¿Bendecirlo por qué? Porque pienso que con dos años de pandemia que hemos pasado, muy difíciles para todos, esto es un antes y un después. Podrá gustar más el monumento o podrá gustar menos la escultura, monumento, como queramos llamarlo. Pero desde luego sí que partimos de una base, de un tiempo nuevo que tenemos que recuperar y seguir unidos y hacer, como no puede ser de otra manera, municipio y pueblo. Pues bien, ha llegado el día. Sí que queríamos bendecirlo antes de que pase esta tarde la procesión del encuentro. Por Jesucristo nuestro Señor.